El motivo de esta rueda de prensa es para hacer del conocimiento a la sociedad un juicio que se encuentra ejerciendo la señora Cecilia González Gómez en contra del delegado de Cedesol, quien tiempo atrás fue su esposo, como ustedes lo saben, en el año 2007 ellos tuvieron una separación corporal ya decretada mediante un divorcio voluntario y actualmente nos encontramos ejerciendo acción legal en contra del delegado ante el despojo que ha sufrido la señora Cecilia, insisto, quien fue su esposa respecto del bien inmueble en el que hoy se encuentra habitando el señor Jorge Armando Mido Caranza y quien a través de mentiras y argucias despojó a la señora Cecilia González, quien legalmente ella ejerce el 50% del usufructo de dicha propiedad. La verdad es que ante el temor fundado que ha existido por parte de la señora Cecilia González ante el perfil violento y la violencia física y moral que vivió durante el matrimonio es que se tomó la medida necesaria de ejercer un juicio formal y de hacerlo público a los medios de comunicación, insisto, ante el temor fundado que hoy en día existe en ella de sufrir daños en su persona. Es un juicio ordinario que se encuentra radicado en el juzgado cuarto civil en donde únicamente se pretende la restitución del 50% de un usufructo vitalicio que ella tiene respecto a la propiedad, Mirá el Espíritu Gracias.